Me gustaría compartirte uno de los mejores secretos guardados de Veracruz. Se llama Tecolutla. Aquí, el alma de esta ciudad está en su gente. Conoce. Descubre. Aprende. Detén el tiempo. Date la oportunidad de sentir cada minuto, cada instante, de vivir tus sueños. Porque Tecolutla se queda en ti. Gracias. Gracias.